Bueno, ya estamos todos saludados, amén. Vamos a empezar con la alabanza, pero antes damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo, damos una ofrenda de palmas al Señor que está en este lugar, amén. Vamos a empezar a alabar al Señor, amén. Vamos a empezar con la alabanza, amén. Espíritu Santo, revelame a Cristo, quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. ¡Decide! Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Y cantamos, a ver. Y yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Espíritu Santo, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, revelame a Cristo, y quiero más de ti, Señor. Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. ¡Aplaudale fuerte al rey! 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 La ha hecho libre De gozar, de gozar, de gozar De gozar el que va Él se ha llevado todo mi dolor La ha hecho libre Y así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Y así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía ¿Qué vamos a hacer? Yo cantaré Yo danzaré En su presencia Me gozaré Y solo en ti me alegraré Porque tú eres mi Dios Y yo cantaré Yo danzaré En su presencia Me gozaré Y solo en ti me alegraré Porque tú eres mi Dios Y yo cantaré Santo, 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 santo Santo, santo Sí, Señor Santo, santo, santo Me gozaré Me gozaré Me gozaré 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 Tu paz Gozaré Se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¿Quién se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre? Me ha hecho libre ¿Quién se ha llevado todo mi dolor? Me ha hecho libre ¿Quién se ha llevado todo mi dolor? Me ha hecho libre Sí, Señor Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Y huyen delante de Él El grito de júbilo El Señor en esta noche Sí, Señor Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Jesucristo es El Señor mi Rey En su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es El Señor mi Rey Y en su nombre hay Y hay poder para vencer Dios es grande y fuerte Y su palabra vence Sus enemigos tiemblan Y huyen delante de Él Y huyen delante de Él Mi Dios es grande y fuerte Jesucristo es Jesucristo es El Señor mi Rey Y en su nombre hay Y en su nombre hay Y en su nombre hay Hay poder para vencer Jesucristo es Y en su nombre hay Hay poder para vencer Hay poder para vencer Hay poder para vencer Dale un fuerte aplauso apláudale a su presencia la sola presencia de Cristo Jesús la sola presencia quema la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad se desata ligadura, se rompe cadena porque la presencia de Cristo está y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad se desata ligadura, se rompe cadena porque la presencia de Cristo está y nuestro Dios nos dice yo soy el fuego purificador la sola presencia de Cristo Jesús la sola presencia quema la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema y ya se quema, se quema, se quema se desata ligadura, se rompe cadena porque la presencia de Cristo está y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad y ya se quema, se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, y grande es tu hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Y grande es Jehová, y digno de alabar. Y grande es Jehová, y digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, y grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, y grande es tu nombre. Y grande es tu nombre. Y grande es tu nombre. Palmas, palmas para Cristo. Y hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Y hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová. Remoliñando, remoliñando, celebra así el nombre de Jehová. Remoliñando, remoliñando, celebra así el nombre de Jehová. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Él es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré partir. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, me dio corona, vestido real. Él es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré partir. Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová. Remoliñando, remoliñando, celebra así el nombre de Jehová. Remoliñando, remoliñando, celebra así el nombre de Jehová. Apláudale a su presencia. Vamos a ir alabando el Señor, amén. Porque su presencia está en este lugar, amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto saben que su presencia está en este lugar? Amén. Decirle conmigo. Mi corazón pertenece a Él. Toda mi vida pertenece a Él. Soy todo de Él. Soy todo de Él. Soy todo de Él. Él es Dios. Mi corazón pertenece a Él. Toda mi vida pertenece a Él. Soy todo de Él. Soy todo de Él. Soy todo de Él. Soy todo de Él y de Dios. Porque yo soy de Cristo. Porque yo soy de Cristo. Soy todo de Él, soy todo de Él, soy todo de Él. Soy todo de Él y de Dios. Y dale un grito de júbilo al Señor. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Mi corazón pertenece a Él. Toda mi vida pertenece a Él. Soy todo de Él, soy todo de Él, soy todo de Él, soy todo de Él. Soy todo de Él y de Dios. Mi corazón pertenece a Él. Toda mi vida pertenece a Él. Soy todo de Él, soy todo de Él, soy todo de Él. Soy todo de Él, soy todo de Él, soy todo de Él y de Dios. Porque yo soy de Cristo. Soy todo de Él, soy todo de Él, soy todo de Él y de Dios. Y en esta reunión está la bendición, en esta reunión está el poder de Dios Todo el pueblo está contento, todo el pueblo está feliz Todo el pueblo está contento Todo el pueblo está feliz porque quiere recibir El fuego celestial porque quiere recibir El fuego celestial Fuego que te quema hermano Fuego que me abraza Quiero que me queme Como aquella salsa Fuego que me quema hermano Fuego que me abraza Quiero que me queme Como aquella salsa Y en esta reunión En esta reunión Y en esta reunión Está la bendición En esta reunión En el poder de Dios Todo el pueblo está contento Todo el pueblo está feliz Todo el pueblo está contento Todo el pueblo está feliz porque quiere recibir El fuego celestial porque quiere recibir El fuego celestial Fuego que te quema hermano Fuego que me abraza Quiero que me queme Como aquella salsa Fuego que me queme hermano Fuego que me abraza Quiero que me queme Como aquella salsa Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, buns para Cristo Vive, vive para sobrecer El Rey Grita, canta Grita, canta, danza alegremente En su presencia Gira, salta, buns para Cristo Vive, vive para sobrecer El Rey No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo, fuerte, Cristo. Cristo, 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 Cristo. Grita, canta, danza, le da su presencia, le da salta las notas para Cristo, vive, vive para si eres el Rey, vive para si eres el Rey, vive para si eres el Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar del gozo, y el que guía mis pasos, el que extiende en sus brazos, el reador del cielo. El Señor es mi Rey, mi todo. ¡Fuerte! El Señor es mi luz, el que guía mis pasos, el que extiende en sus brazos, el reador del cielo. ¡Fuerte! El Señor es mi Rey, el que me hace vibrar del gozo, el que guía mis pasos, el que extiende en sus brazos. El creador del cielo es mi Dios, el que extiende en sus brazos, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Rey, el que extiende en sus brazos, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos, el que extiende en sus brazos, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. El Señor es mi Dios, el que extiende en sus brazos. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado. En el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, te desciendes como el fuego. Llénalo, Señor, llénalo, Señor, transforma mi vida de nuevo. En el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, te desciendes como el fuego. Quémalo, Señor, quémalo, Señor, transforma mi vida de nuevo. Lléname, lléname, con tu Espíritu, Señor, lléname, lléname, transforma mi vida de nuevo. Lléname, con tu Espíritu, Señor, lléname, lléname, transforma mi vida de nuevo. Y cómo no decirte que yo te amo, cómo no decirte que yo te quiero, Cómo no decirte que en mi vida, en todo Jesús Nazareno, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en ti, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Y fuego, 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 fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Apláudale fuerte al Rey. neverland II. Roseto, enferma, lléname, 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 Galler, lléname, lléname, purificador. Señor, lléname, lléname,ущero, español. Señor, pontí. Sino. Cuando lléname, 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 vuelva a Ximwirifu. Y al señor de señores. Y siento la unción en este lugar. Y yo siento el poder de tu majestad. Y yo siento la unción en este lugar. Y yo siento el poder de tu majestad. Adóralo tu hijo, adóralo. Señor estás aquí, cubriéndome. Señor estás aquí, prosperándome. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí, oh Señor. Señor tú estás aquí, cubriéndome. Señor tú estás aquí, prosperándome. Señor tú estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí, oh Señor. Señor estás aquí, cubriéndome. Señor tú estás aquí, prosperándome. Señor tú estás aquí, sanando mi cuerpo. Señor tú estás aquí, sorriéndome. Aleluya sea bienvenido hijo, hija saludo a tu hermano, a tu hermana dile prepárate que Cristo viene pronto amén, Cristo viene pronto y usted y yo tenemos un alma por salvar ¿cuántos dicen? Aleluya así que ¿cuántos vivieron una campaña poverosa? hijo, levante la mano vivimos una campaña maravillosa, aplávale a esa campaña de poder y milagro tremenda la verdad lo que hemos vivido fue algo maravilloso, pero la Biblia dice que Dios renueva su amor y su misericordia cada mañana, así que ayer ya pasó te necesito hoy, ¿cuántos quieren la bendición del día de hoy viernes? ¿quieren la bendición? muy bien, vamos a ofertar a diez mar en esta noche, abra su Biblia libro de Génesis, hijo Génesis capítulo 17 Génesis capítulo 17 versículo 1 y voy a enseñarte a que le creas a Dios, voy a enseñarte a que veas la mano poverosa de Dios y como Él bendice y multiplica aquellos que creemos en su palabra dice Génesis 17 1 era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todo poveroso con nuestro Dios todo poveroso anda delante de mí y sé perfecto le dijo Dios Abraham y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera o sea que cuando nosotros recibimos a Dios y hacemos pacto con Él de seguirlo Él comienza a multiplicarnos ¿a cuánto le cambió la vida para bien cuando llegó a Dios? levanta la mano ¿verdad o no? bueno, ahí empezamos a ver la multiplicación el gozo la paz la prosperidad la salud porque acercarse a Jesús es lo mejor que hay entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y le volvió a decir y te multiplicaré en gran manera haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y le volvió a decir y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti hijos cuando seguimos a Cristo él nos bendice él nos multiplica no solamente a nosotros sino cuida de nuestros hijos y nuestra familia ¿cuántos saben que honrar a Dios con nuestro tiempo ofrenda lo mejor que nos puede pasar? den un fuerte aplauso al rey de reyes y señor de señores ponte de pie hijo vamos arriba póngase de pie y ahí donde está quiero que le diga Dios Dios voy a ser fiel a tu palabra y verás como el Señor te bendecirá cierra tus ojos y pide un glado ¿qué necesitas hijo que anhelas pastor tengo sida tranquilo hijo se ha visto 56 personas ser sanas vecinas en la casa para el marero he visto 16 muertos resucitar ciegos ver mudos hablar sordos y paralíticos caminar porque no hay nada imposible para aquellos que creemos en el poder en la santa sangre de Cristo Jesús Padre declaramos la unción la bendición para todos los fieles diezmistas tratamos reprendemos al diablo y el mundo echamos fuera Satanás que se rompa las caminas del diablo que seas libre en tu finanza la bendición de Dios llegue a todos los que dieman al Señor en el nombre santo de Jesús amén amén y amén pasen mujeres y colaboradores toma tu sobra de diemos para hoy para la semana hoy es el día nadie salga del templo sin honrar a Dios por favor y declaramos los cielos abiertos la unción la bendición para toda la casa del alfarero mi casa en el nombre santo de Jesús amén amén y amén pasen mujeres y colaboradores y que el pueblo se ha bendecido por el Rey y se están abriendo los cielos su gloria está descendiendo fuego se abren las nubes podemos ver al Rey y se están abriendo los cielos su gloria está descendiendo fuego se abren las nubes la bendición la bendición la multiplicación para toda nuestra casa en el nombre santo de Jesús las ofrendas de esta noche amén amén y amén denle un fuerte aplauso a las ofrendas y los diemos del Señor aleluya vamos a ver unos anuncios hijo mañana sábado ya está predicando una noche de bolsión con aceite el domingo la pastora va a estar predicando una noche de santa cena así que prepárese que algo grande y poderoso viene de parte del cielo para nuestras vidas amén cuantos me vieron ahí a ver primero ahora su filipense 4 filipense capítulo 4 versículo 1 filipense capítulo 4 versículo 1 y vamos a ver que es lo que el Señor nos quiere predicar en esta noche maravillosa cuantos me vieron ahí en polémica en el bar me vio en polémica en el bar todo hablando de Dios se dio cuenta Chiche Gerdo Marcelita Tiner cuantos vieron que le di a Marcelo la Biblia también le di la bendición a Marcelo Tirelli apláudale fuerte al llamado de Dios para nuestra vida para los artistas y famosos usted sabe que yo en todos lados que salgo soy el pastor que le bendiga como está bendiciones porque la palabra de Dios es lo más importante que hay amén así que míreme en canal 9 esta semana voy a estar en canal 9 a las 3 de la tarde más o menos en un programa que hay ahí como pastor hablando un poquito de Miami del fútbol y siempre yo yo te bendiga como está siempre predicando amén bueno filipense capítulo 4 versículo 1 el que lo encontró me dice amén leemos en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo dice la palabra del Señor así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estadas y firmes en el Señor amados y ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor así mismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo y en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida regocijados en el Señor siempre y otra vez digo regocijaos nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y el Señor está cerca por nada estéis apanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego la acción de gracias la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos escrito Jesús los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros cierre sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús revele su palabra en esta noche a todos sus hijos Padre dele el discernimiento a cada uno de ellos para que pongan por obra el 30, el 60 el 100 por uno que usted les quiere prebicar Padre previque usted sabe que si usted no previca yo no quiero ser el mensajero utilíceme como una simple herramienta en sus manos para que la unción para que la bendición para que los prodigios milagros, maravillas y liberaciones sean desatados del alto cielo Padre amado si el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí en nuestros hogares para abrir nuestros ojos todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial en la gloria y gracia en su nombre amén amén que el pueblo avise la iglesia avise denle fuerte aplauso la mente de Dios hijo aplávele fuerte mire que palabra poverosa así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía están tambaleando en el Señor así dice la palabra están titubeando en el Señor estar a media así dice no así dice el diablo la biblia dice están firmes en el Señor cuánto están firmes en Dios levante una mano la otra apláudale fuerte los que estamos firmes en el Señor aleluya la otra hermana a veces tiene cara estar firme estar firme hermanito no usted sí la campaña viene en todo el mundo viene hasta Satanás viene pero cuando no hay campaña ¿qué pasa? ¿eh? se va aflojando un poquito la cosa a veces no ¿eh? ahora bueno a veces la gente viene en siete días y se entiende pero bueno los que vienen después de la campaña también son los que dice yo quiero más porque el mundo sobrenatural no es como el mundo natural tú en el mundo natural vas a comer hasta que tu estómago diga no me entra más nada en el mundo sobrenatural más come más hambre tienes y quiero más quiero más bendiciones quiero más porque nunca se sacia la sed de tu alma ¿cuántos saben que la comida espiritual es lo mejor que nos puede pasar y queremos más y más? salud por eso apláudale fuerte los que comemos más comida espiritual apláudale fuerte ¡vamos todavía! se escucha bien levanta un dedo y se escucha bien muy bien y mire que lindo los nombres que nombran ruego a Evodia y Sintique que nombres que se usaban antes ¿no? la abuela Evodia y la hermana Sintique tienen nombres de esas viejitas que van a la iglesia hace 850.000 años de esas hermanas divinas que están en la iglesia entonces la Biblia las nombra que lindo que te nombre la Biblia acá está la pastora que lindo que nuestro nombre esté en el libro de Dios ¿no es cierto? ¿a cuánto le gustaría estar en el libro de Dios? levanta la mano ¿le gustaría? y que no levanta la mano ¿qué libro quiere dar? ¿en el infierno? ¿usted me escucha o no me escucha? le vuelvo a preguntar ¿a cuánto le gustaría que los nombres en la Biblia? a mí también yo daría todo porque me nombren en la Biblia bueno en esta no se puede porque ya está escrita pero hay otro libro pero hay otro libro de Dios y usted y yo tenemos que estar inscritos y es en el libro de la vida y a través de la santidad que Dios nos da estaremos inscritos para el día que moramos no veamos la muerte en el infierno sino que aparezcamos en el cielo eterno al cielo es que nos vamos al cielo es que nos vamos yo no voy al infierno yo me voy para el cielo y yo le alabaré y yo le alabaré le alabaré diciendo gloria a Dios y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios esta sana a Dios hacia el hambre feliz de que no le cuente y le cuente cantar para Dios porque está el demoniado hermano cuando está liberado es Dios 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 siempre habla de Dios cuando está el demoniado lo que menos quiere el diablo que usted mencione a Dios diga conmigo Dios diga, diga Dios Jesús te amo vamos al grite te amo Jesús esa muy bien y dice la palabra que bodia y sintique sean Dios mismo sentir en el Señor quiere decir que capaz que había alguna había algún roce entre las viejitas por eso decía que sientan el mismo que no se peleen dile a tu hermano no te pelees con tu hermana con tu hermano así mismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio que lindo que la Biblia menciona a los hermanos hermanas combatieron en el evangelio de la cruz ayúdalas decía la palabra con Clemente ahí vino el nombre de uno el hermano Clemente y también los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida que lindo no que lindo estar en el libro de la vida miren cuando ustedes llegan muertos ahí dice hola que tal buenas tardes como le va si como es su nombre Milazzo no hay manager pero no hace falta ni que lo nombra usted maestro me va a decir la cuenta bienvenido lo estamos esperando ahí está su casa vaya a disfrutar ahí está el maestro lo está esperando por un buen asado eh si usted a cuánta gente lo mandaba a pregar y la predicó y después llega otro que no le predicó ni al loro y dice que tal como es su nombre yo vengo no no tranquilito el pastor Milazzo está adentro como es su nombre le estoy diciendo ponen dos espadas así para que no pueda amasar dos ángeles gigantes entiendes entonces le dice como es su nombre me llamo Juan Gómez Bolaño Juan Gómez Bolaño Juan Gómez Bolaño a ver no lo encuentro se llama otro ángel le dice vení fijate si lo encontrás a este hombre que está acá Juan Gómez Bolaño a ver no no bueno trae el otro libro a ver el otro el de los tibios entonces traen el otro libro el de los tibios acá está mirá a ver qué pasa que no estaba el libro en la vida y dice que congregaba pero señor acá dice que usted le entraba el tinto todos los días ¿qué está pasando Juan Gómez Bolaño si hay alguien que se llama Juan Gómez Bolaño lamento luego Juan Gómez Bolaño conozco el chepirito que se ha echado el ocho después Juan Gómez Bolaño ¡epa! ¿qué pasa? le daba el cigarro señor Bolaños ¿eh? no lo que pasa que no podía parar la ansiedad ¿por qué no oraba en vez de fumar? ¿por qué no iba a la liberación cuando había liberación? no lo que pasa que a mí el pucho me tranquilizaba ¿cuántas mujeres tuvo una sola? no 16 mujeres a ver si señor Gómez Bolaños ¿podría girar por favor? qué buen ¿a mi casa está perturado? sí mirá para abajo ¡pum! se van a pegar en boleo te van a mandar para el infierno hermano haga las cosas bien y su nombre el de su familia y el mío estaremos juntos en el cielo ¿cuántos el acto de los que vamos a estar juntos en el cielo? ¡pum! vamos a ir a Dios Cristo con la pastora con mi amor con estar en el cielo nos vamos a recibir bienvenidos qué lindo predicar en el cielo no yo ese día que me dejen predicar en el cielo por favor maestro déjame predicar a mí una manabarita algo una cancioncita lo que sea ¿cuántos quieren estar en el culto del cielo? la otra mano ¿quieren? bueno deja el pecado usted como Juan Gómez Bolaño se va para limpiar ¿entiendes? haga las cosas bien ¿amén? y dice regocijado en el Señor siempre y otra vez digo regocijado la palabra regocijado es alegría un metro y medio de dientes ¿estás alegre o no? ¿estás feliz o no? ¿estás feliz? bueno avísenle su cara porque algunos no sé si tienen frío o qué pero jajajaja y dice la palabra vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca ¡amén! ¡amén! ya conmigo Dios está cerca de mí diga Dios está cerca de mí de mi casa de mi familia para nada estéis afanosos no veo que hay gente que está afanada todo el día quiero esto quiero lo otro voy a trabajar voy a comprarme cinco autos tranquilos más si la vida mientras haya salud todo lo demás es un regalo de Dios si no sean conocidas vuestras peticiones del acto de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias siempre gracias a Dios gracias a Dios hay un día feo gracias a Dios me levanto la mañana gracias a Dios siempre gracias a Dios ¿amén? ¿cuándo dicen amén? apláldale fuerte a Dios apláldale fuerte gracias a Dios gracias y cuando haga eso la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza en esto pensar lo que aprendisteis miren lo que dice la palabra lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vistes en mi está diciendo el pastor esto acer y el dios de paz estará con vosotros a ver si hay alguien que es del alfarero y un hecho afuera de moño no es bueno soy el alfarero ¿cuándo dicen amén? ¿verdad o no? porque el tipo o la tipa el hermano o la hermanita que está en la casa del alfarero dice ay a mí no me gusta ser fuera de moño bueno que tenemos que liberar ¿cuándo dice gloria a Dios? claro pues no puede ser a usted lo tiene que conocer por el ¡fuera Satanás! ¿entienden? eso es la casa del alfarero ese es su pastor su pastora los dos chamos fuera de moño mis hijos usted entonces la biblia dice sean imitadores de mí porque así cuando me imiten a mí el dios de gracia estará con vosotros porque yo soy imitador de Cristo Pablo dice si me imitan a mí imitan al que me envió entonces las acciones del hombre de Dios y de un padre hacia un hijo hacia una hija y cuando hablo de padre hablo de alguien que te quiere que te ama que te mentorea que Dios puso para guiarte el pastor si quieres llamarlo como el pastor que lleva el rebaño ¿no? vio los videos las ovejas oyen la voz de su pastor y obedecen eso es verdad el otro día hay un video que había mil ovejas y venían pasaban diez tipos y decían ¡eh ovejita! ¡evejita ovejita ovejita! ¡eh! le cantaba nada cuando vino el pastor de las ovejas dijo ¡acá estoy! todas las ovejas hicieron ¡tú! y vinieron corriendo porque las ovejas oyen la voz de su pastor no la voz de fulano de mecano de sultano del divisor del engañador la voz de su pastor que es la voz que Dios utiliza para llevarlo a la bendición y hoy te digo como tu pastor que viene un tiempo de victoria de prosperidad y que pronto voy a estar en casa para que estemos en carne en cuerpo y en espíritu y en alma a ser la mayor cruzada de todas si los creo ¡ves amada! dale un fuerte aplauso y ¡váganse de fiel esta noche! ¡vamos arriba! ¡al cielo es que nos vamos! ¡al cielo es que nos vamos! ¡yú! estoy por grabar unos CD acá para Cristo con todo ¡amén! ¡vamos esa banda! ¡den un aplauso a la mejor banda de toda la iglesia evangélica que existe en la historia de la humanidad ¡aváganse hermaneros! ¡vamos! ¡vamos ya! tan firme tan baja no tan baja son fríos eso tiene que valorar de ellos y de los que trabajan en la obra del Señor ¡amén! Dios los va a recompensar levante la mano hijo y diga conmigo Señor Jesús que en esta noche he entendido que debo hacer obra de bien de evangelista santificarme para que el día que muera yo y mi casa seamos salvos en el nombre santo de Jesús ¡amén! ¡Avención! ¡Hora! ¡Hora de mi Cristo hijo adónalo! ¡Ahí allá! Por él y para él ¡Viva! ¡Avención! ¡Todo es de mi Cristo Por él y para él Todo es de mí mismo Por él y para él Señor A él se haga gloria A él se haga gloria A él se haga gloria Por siempre a él Señor Y a él se haga gloria A él se haga gloria A él se haga gloria O ya por siempre a él Y un encuentro sobrenatural Con tu presencia deseo Y como río de agua del desierto Está mi espíritu Y un encuentro sobrenatural Con tu presencia deseo Y como río de agua del desierto Está mi espíritu No me hable de mí No me hable de tu presencia En tu presencia Y sé de tu presencia La quiero hoy La quiero hoy La quiero hoy, hambre de tu presencia, mi ser de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Si digo hoy, hambre de tu presencia, mi ser 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 de tu presencia, la quiero hoy. que es el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor, no desaparás los que en ti confiarán, nuestra fe solo estará y en ti, Señor, mi cuerpo permanecerá Padre, llénalo, amor a mi sueño la de tu amor por Dios y hasta los ceros tu fidelidad grande es tu amor por Dios y hasta los cielos tu fidelidad y exaltado Dios seas para siempre y tu gloria al mundo llenará Señor y exaltado Dios seas para siempre y tu gloria al mundo llenará dame sonido de guerra, hijo ahí era el lugar, levanta tus manos comienza viniendo gloria, 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 gloria comienza la que repito a la hora toda la iglesia reprenda, 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 reprenda va de nuevo contra todo demorso contra todo principado contra toda potestad contra toda brujería y miseria ¡Fuera Satanás! 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 ¡Fuera, Satanás! póngase mano en su frente hijo e hija se está enfermo ¿dónde está la enfermedad? la enfermedad de su familiar vía conmigo Señor Jesús a través de la oración de liberación en esta noche ordeno al diablo cualquiera sea su nombre por la santa sangre de Cristo ¡buena! 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 ¡en el nombre de Jesús! ahora levanta tu mano y adóralo y quiero levantar a ti mis manos maravilloso que soy milagroso Señor llenas de lugar con tu presencia a descender tu poder levanta tu mano que tiene la bendición y que ahí viene lo que harás yo creo en ti Jesús lo que harás Padre Padre llénalo en mí ahora recibe toda la gloria recibe toda la gloria recibe 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 precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios y a llover a llover abre las puertas del cielo y a llover a llover y abre las puertas del cielo y a llover Señor Jesús y a la mal lluvia en este lugar y como un río Señor Jesús inunda y como un río recibe toda la gloria recibe precioso hijo de Dios recibe toda la gloria toda la honra precioso hijo de Dios poca su mano en su frente que conmigo Señor Jesús en esta noche a tu reprendo todo diablo demonio principado potestad y ordena a Satanás cualquiera sea su nombre por la sangre de Cristo fuera 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 en mi cuerpo alma espíritu y corazón del nombre santo de Jesús amén amén y amén en el fuerte abrazo al rey aleluya cuando se va liberado bendecido en victoria dice amén los llamo con mi alma hijo está despedido mañana previsto unción con aceite y el domingo la pastora noche de Santa sierra ya nos vemos y cuide su salvación amén hasta mañana unión 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 Gracias por ver el video.